Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hoy es nuestro primer programa del año, una primera charla de existencia y de escritura donde, recuerda, vamos a estar reflexionando sobre temas que a lo mejor podemos considerar como cotidianos, pero que algunas veces enmarcan o atraviesan toda nuestra existencia. El día de hoy vamos a reflexionar sobre cómo renovar nuestro proceso de voluntad, sobre todo a partir de generar nuevas motivaciones. Fíjate cómo la palabra motivación ya nos va dando una ruta. La palabra motivación quiere decir movimiento, poniéndonos en movimiento. La motivación y la voluntad van de la mano. A veces creemos que necesitamos solo esa energía voluptuosa, esa energía o fogosidad, como le diría Platón, para poder realizar las cosas. Pero si no hay motivación, si no existe ese movimiento, todo lo vamos dejando en un plano intelectualizado y lo único que va a pasar es que cuando llegue a la acción, esto se va a diluir y entonces la motivación se pierde y la voluntad, por lo tanto, se debilita. Vamos a hablar sobre eso ahora que estamos en un nuevo año 2022, donde muchas veces empezamos un año con mucho ímpetu, con muchas ganas, pero esto se va debilitando. Como dice mi abuela, a quien le mando un gran saludo y ahorita estoy en su casa, como dice mi abuela, tenemos carrera de caballos y parada de burros. ¿Por qué carrera de caballos y parada de burros? Porque tenemos ese ímpetu como un caballo que va sacudiendo su cabellera. Bueno, yo no tengo cabellera, pero sacudo todas estas ganas. Sin embargo, luego vamos generando un tropiezo y nos detenemos. Generamos como si fuéramos un caballo que tiene obstáculos, en donde nos nos replegamos y ya no avanzamos y entonces nos convertimos en un borriquito, un burrito que simplemente va llevando su paso poco a poco, pero que llega un momento en el que se echa, se acuesta y pierde por completo esa motivación y esa voluntad. Pero empecemos. Empecemos diciendo que, bueno, ese ímpetu, esa carrera de caballos, es en parte del proceso, es que no va a ser de la misma intensidad todo el tiempo. Empecemos por ahí, porque muchas veces creemos que esa voluntad o motivación tiene que tener un mismo grado de ímpetu y a veces no va a ser así. Vamos a tomar la carrera de la voluntad o la carrera de la motivación con una gráfica oscilatoria, en donde a veces vamos a tener mucha más energía, a veces vamos a tener en un grado menor esa energía y otras veces va a estar completamente nula. Estoy utilizando, si te fijas, las palabras de motivación, energía y voluntad de forma indistinta, como si fueran sinónimos. Tienen sutilezas, no siempre significan lo mismo. Algunas veces las voy a estar usando para una forma de avanzar en lo que te quiero compartir, pero no necesariamente son sinónimos, pero sí van de la mano. Cuando hablamos de energía, no quiere decir en un grado de energía esotérica, esotérica, mistificante, va pegada, ¿por qué no? Yo también creo y confío en esa energía mistificante, pero no voy a hablar esta vez de ella. Estamos hablando del grado de ese flujo que podemos decir que tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra motivación y nuestras ganas de hacer algo. Y esa energía a veces se debilita, a veces decimos andamos sin batería, andamos sin pila y lo que estamos diciendo es que no tenemos la energía suficiente para el movimiento. El movimiento que nos da esa energía nos va a llevar al acto de la voluntad. Pero como te decía, muchas veces no va a ser en la misma intensidad. Esto que decíamos hace un rato de carrera de caballos y parada de burros tiene que ver con eso, porque si efectivamente estamos en la novedad, empezamos el nuevo año con muchas ganas y creemos que eso se tiene que mantener y no necesariamente, porque la motivación a veces nos va a llevar a que la energía se genere de manera muy apasionada y fuerte, pero otras veces esa motivación puede ser muy tenue. Por eso tenemos que encontrar una motivación para que vaya de la mano de la voluntad. ¿Cuál sería esa motivación? Te lo voy a ir compartiendo a lo largo de todo este programa. Pero algo que nos puede servir tiene que ver con acompañarnos de un ejemplo o de una persona o de un personaje que genere como esa idea de imitación. Esa va a ser una de las primeras motivaciones. ¿Por qué? Porque nosotros al acompañarnos de alguien que nos pueda de alguna manera guiar en el camino, nos va a impulsar. Entonces, aquí es donde podemos llevar un recurso que yo te he compartido muchas veces y que tiene que ver con vincularnos con un personaje de la literatura o con una biografía de un personaje histórico. Entonces, para dar inicio a esto que te estoy compartiendo, piensa en un personaje de la historia tuya o de la historia en general o de un personaje que te vaya a acompañar. Yo voy a tomar para efectos de este programa un personaje que te he compartido en muchísimas charlas porque amo profundamente ese personaje, ligado por supuesto de su autora y es el personaje de Josephine Marsh. Josephine Marsh o Joe como la conocemos es el personaje principal de Mujercitas. Ayer justamente estaba viendo por, yo creo que veinteava o treintava vez la película de Mujercitas, algunas veces, y también te lo he compartido, yo hago como una especie de ritual al terminar el año en donde vuelvo a leer la novela o vuelvo a ver algunas de las películas. Ya he visto todas las versiones, creo. Ayer empecé a ver una serie de anime que habla sobre Mujercitas, que son como unos 30 o 40 episodios. Y también volví a ver esta historia de, creo que es de los noventas más o menos, de Mujercitas, esta película cuya protagonista es Winona Ryder. Y me gusta volverla a ver porque aparte de que se sitúa en una época navideña y de Año Nuevo como estamos ahora, también me vincula mucho con volver a generar mis votos con la escritura. Eso lo hago yo porque eso me motiva y por eso te lo estoy compartiendo. Vamos a tomar este personaje porque es un personaje que tiene esta idea oscilatoria en donde podemos decir que a veces Josephine tiene carrera de caballos y parada de burros, pero no necesariamente tiene una parada, sino que esta motivación tiene ese rango, de esta gráfica de la que yo te voy compartiendo, oscilatoria, en donde a veces hay un ímpetu muy fuerte, pero a veces esto se debilita. Pero aquí lo que realmente nos importa destacar es la permanencia. ¿Ok? La permanencia, ¿qué quiere decir? Que se mantiene, insiste, el personaje de Josephine Marsh, por si no lo conoces, pero yo creo que es muy, muy conocido porque en la secundaria o en la primaria nos lo presentaron, ya sea como una lectura básica o simplemente como una lectura de apoyo. En el caso de Joe, Joe es un personaje que empieza muy joven, lo vamos conociendo a partir de cómo se va desarrollando, tiene una mirada diferente en cuanto a las chicas que se sitúan en esa época y que tienen su edad, es decir, que su principal motor no tiene que ver con el amor romántico, como se podría creer en una chica más o menos de su edad. Su motivación principal es la escritura, es que se quiere convertir en una escritora. Entonces, por supuesto, tiene que ver mucho conmigo, pero tú busca un personaje que te motive y que tenga que ver mucho con lo que tú quieras desarrollar. Entonces, busca un personaje, o te decía también un personaje histórico, no sé, puede ser Mahatma Gandhi, también un personaje histórico que a mí me motiva muchísimo, aunque yo no me dedico exactamente a eso, es Marie Curie, porque es una mujer que tuvo esa voluntad y esa fortaleza para, pues, realizar un sueño en el que nadie creía, una mujer que ha tenido, bueno, que tuvo dos premios Nobel, uno en conjunto, uno en solitario. Entonces, bueno, creo que es una mujer que también me inspira para poder motivarnos y que la voluntad se incremente, necesitamos de este tipo de personajes. Voy a estar hablándote de Josephine Marsh a lo largo de todo este programa, pero también me gustaría que tú generaras el tuyo para que fueras conectándote conectándote con este motor o esta catapulta, porque a partir de eso es que nos van inspirando. Fíjate cómo al inspirar, que hablamos de una idea de respiración, al respirar la experiencia, al respirar la vida del otro, también nos genera esta catapulta para que nosotros nos sostengamos de ese personaje y avancemos. Por eso estamos hablando de renovar la voluntad. Todo el tiempo la voluntad es necesaria convertirla en nueva voluntad. Por eso hablamos de esa palabra, renovar, generar nuevos votos, porque si queremos empezar algo con la misma energía, lo que va a pasar es que nos ciclamos. Otra vez, cuando hablo de energía, estoy hablando a lo mejor de una energía que está construida, por ejemplo, con una motivación de, a la fuerza, hacerlo porque la sociedad me lo está pidiendo y entonces ahí es donde podemos perderla y abandonarla. Cuando tú te conectas con un personaje y lo ves y lo vuelves a releer, o como es mi caso, algunas veces releo la novela o veo nuevas versiones de, de mujercitas, tanto en serie como en, en películas. Pero la verdad mi favorita es esta que te hablo de los noventas, ¿no? Y también ahorita que estoy empezando a ver el anime que encontré en YouTube, me está gustando bastante, aunque tiene una mirada, por supuesto, más para, para un público infantil, sí nos va llevando de la mano a, a explorar la novela de una manera mucho más profunda que la película porque dura también muchos más capítulos. Pero entonces, si ya elegiste tu personaje que te va a motivar, vamos a hablar también de cómo esta voluntad es parte del proceso en el que nosotros nos vamos construyendo. Y esto también te lo había compartido en otros programas, sobre todo los que se vinculan con la voluntad. Tú te puedes meter al canal de YouTube que tiene mi nombre, Glafira Rocha, y ahí vas a encontrar creo que unos tres o cuatro programas que hablan específicamente de la voluntad. Ahorita lo estoy como focalizando a la idea de renovar la voluntad, pero muy conectada con la motivación. Sin embargo, creo que estos otros programas pueden complementar muchísimo lo que te voy a compartir ahora, porque voy a ver, por ejemplo, este tema de la voluntad de una manera mucho más rápida en relación a donde hablo solo de la voluntad. Entonces, vea esos programas para que se complementen con estos, pero ahorita solo te comparto de manera muy general por qué la voluntad es parte de nuestro proceso de existencia. Fíjate, esto se ve ya desde estudios, por ejemplo, vinculados con una filosofía griega, por supuesto, dentro de la filosofía platónica. Platón, y te lo digo de manera muy rápida porque sé que tú te vas a ir a estos programas que te estoy hablando, se llaman incrementar la voluntad. Ya no recuerdo exactamente los nombres, pero si pones voluntad, ahí te van a aparecer. Platón nos habla de la voluntad como una característica sumamente importante que atraviesa el alma humana. Él no habla de existencia, pero sí nos habla de las partes del alma. No me voy a meter en dos de ellas, que una de ellas es la razón y otra de ellas está hablando de la parte de los deseos. Pero la que me voy a detener un poquito es en la parte de la voluntad, que él también habla de la parte irascible. Fíjate cómo pone la ira como parte de la voluntad. Y también le llama el timoides o la parte voluptuosa, así se le llama también, que habla de este ímpetu que atraviesa, en el caso de Platón como lo plantea, atraviesa el alma. Nosotros que estamos constituidos a sus ojos por estas tres partes, tanto la razón, los deseos y la voluntad, no van a ir desligados. Él lo retrata muy bien, por si te quieres meter también mucho más a un proceso alegórico, mitológico, en el mito del carro al lado. En el mito del carro al lado nos dice Platón que hay tres partes que van en conjunto en un juego que él le llama el mito del carro al lado. Lo llamo como un juego porque lo usa como manera de parábola, manera de analogía, para que se pueda comprender mucho mejor esta propuesta. Bueno, en el mito del carro al lado, él habla de tres personajes. Una origa, que es el que lleva las riendas de un carruaje, y habla también de dos caballos, un caballo negro y un caballo blanco. El caballo negro es el de los deseos, el caballo blanco es el de la voluntad. Él habla, fíjate cómo aquí está el señalamiento de los colores, que no me voy a meter en esos términos, pero a sus ojos el blanco es la voluntad, porque la voluntad va llevando, va llevando a la existencia. Sin embargo, la origa, que es la razón, es la que lleva las riendas de los dos, o le podemos llamar el cochero también, ¿no? Lleva la rienda de estos dos caballos, pero el blanco es el que puede, de alguna forma, jalar, porque tiene toda esa energía, jalar al carruaje, y el negro, que es el de los deseos, es el que va como más distraído, porque quiere una cosa, quiere otra, pero la razón es la que lleva las dos riendas y es la que dirige. Sin embargo, no puede dirigir si estos dos caballitos van desbocados, pero conectémonos de nuevo con la voluntad. En el caso de la voluntad, nos está hablando que habla de este principio que le podemos llamar el soplo de la vida, el neuma. Fíjate cómo esta palabra, el neuma, nos está hablando de una respiración. Otra vez hablamos de esta idea de tomar aire. Muchas veces creemos que la voluntad solo se da por esto que decía Platón, por la razón, porque lo quiero hacer, pero a veces tomar aire, insuflarnos de vida, porque de ahí viene también la voluntad, esta idea de fogosidad, como la nombra Platón, porque es un fuego que tenemos interno. Al tomar aire, nosotros muchas veces, cuando estamos así alicaídos, o cuando estamos sin ningún tipo de motivación, solo tomar aire profundamente, ya nos llena los pulmones, nos erguimos. A veces es una cuestión también corporal, porque cuando estamos así, completamente sentados de manera incorrecta, y cuando nos erguimos y tomamos aire, la voluntad se enaltece, la voluntad se convierte en ese caballo blanco que va a llevar las riendas. Y lo que nos dice Platón en el diálogo cuarto de la República, justo tiene que ver con esto. Tiene que ver en cómo esta parte voluptuosa o la fogosidad, que también él mencionaba como dentro de la República, con la característica de los guerreros, es aquel que se va a enfrentar a lo que nos está dando la vida. Y acá nosotros nos estamos enfrentando para renovar esta voluntad a las nuevas cosas que nos van a surgir en este nuevo año 2022. Entonces, estamos hablando de cómo Platón le da esta relevancia, y yo te estoy combinando esto con una idea de respiración, porque la voluntad viene de este neuma. Fíjate cómo hablamos de neumáticos, o sea, estas ruedas de nuestro carro, que no van a dar vueltas si no tienen aire. Neumáticos viene de esto, de aire, ¿no? O alguien que es asmático también es que le falta aire, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos incrementar, si nos vamos a la raíz de la palabra nuestra voluntad, necesitamos de aire. Necesitamos de llenar de aire esas llantas para que nos vayan moviendo. Entonces, ya estamos viendo dos características. Uno, el movimiento, fíjate, que nos puede dar esta idea de tomar aire, ¿va? Y lo otro que nos puede dar también, a partir del movimiento, lo que nos da voluntad, es conectarnos con algo que nos motive o con alguien que nos motive. A veces no vamos a tener a un motivador personal así de que tú puedes, dale, dale. No, pero sí tenemos a ese personaje que nos va a llevar a que nosotros nos motivemos. Por eso, a mí, Joe, este personaje al que te hablaba hace ratito, a partir de Josephine Marsh, ella me motiva. Por eso, ayer que la vi, dije, esto se los tengo que compartir en la charla de Existencia de Escritura. Pero regresemos a Platón. ¿Cómo Platón dice que, por ejemplo, la voluntad se coloca dentro del estrato de las categorías de gobierno como los guerreros, aquellos que van a defender al país, aquellos que van a defender la república? Y en el caso de nosotros, la voluntad es la que nos confronta hacia la existencia. Y Platón la iba colocando a partir también de una zona del cuerpo. En este caso está hablando del pecho. En el pecho es donde tenemos la voluntad, en el área del corazón. Y si ya nos metemos en procesos también energéticos, pero mucho más orientales, estaríamos hablando del chakra del corazón. El chakra del corazón, en donde se vinculan las emociones también. Entonces, respirar las emociones, que ya hemos hablado también de eso, en las charlas de Existencia y Escritura. Y lo que estoy haciendo yo es que, de alguna manera, relacionar esto también con una idea que no es nueva, que está vinculada, por supuesto, como te estoy hablando ahorita, desde una mirada platónica, en donde Platón nos habla de esta parte del alma también, como el alma que nos... A ver, estoy buscando la palabra. Nos impacta, esa es la palabra. Nos impacta desde una forma de fortaleza. Por eso él habla de que esta fogosidad es lo irascible, esto está vinculado con este caballo blanco y está vinculado con el guerrero, porque es aquello que nos da fuerza. Sin voluntad podemos estar debilitados. Pero regresemos a esta idea de la gráfica que te decía hace un rato, en donde esta voluntad ligada a la motivación va a ser oscilatoria. Oscilatoria, ¿por qué? Porque a veces podemos tener muchísima, generando un estado de apasionamiento por lo que estamos haciendo, pero otras veces no necesitamos de esa pasión así tan evidente, sino de un movimiento mucho más útil, un baile mucho más vals, un baile en donde no necesariamente voy a mover todo el cuerpo, sino es más desde un chikung, ¿no? Un chikung, estoy hablando de movimientos del cuerpo que nos generan un equilibrio energético, en donde puede ir un poquito más lento. ¿Qué más nos va a mover? ¿Qué más nos va a llevar a esta idea del movimiento, que a su vez este movimiento nos va a vincular con un acto de voluntad? Hablamos ahorita de Platón, hablamos de conectarnos con un personaje, y ahora lo vamos a ver desde que esta motivación tiene que ver desde la mirada de este humanista, Abraham Maslow, en donde para Maslow lo que nos motiva tiene que ver con una jerarquía de necesidades, una jerarquía de necesidades que él señala a partir de una pirámide, ¿no? Imagínate, para Platón era a partir de las tres partes del alma. En Maslow estas necesidades que nos dan una motivación tiene que ver con una pirámide en donde a la base va a haber necesidades primordiales y a la parte de arriba estamos hablando de que en ese pico se conecta con una idea de autorrealización. Para Maslow si nosotros no cumplimos con esa jerarquía de necesidades no vamos a estar motivados para llegar al acto de la autorrealización. Pero ahorita le vamos a dar un giro a esta idea. Te lo voy a comentar así de manera muy rápida para que tú mismo, tú misma te vayas revisando, ¿ok? Pero déjenme darle un traguito a este té. Ok, para Maslow hay cinco niveles en esta pirámide, ¿ok? A la base está, que es la más amplia, ¿no? Están las necesidades básicas o fisiológicas. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, pues la alimentación, todo aquello que tiene que ver con la supervivencia del individuo, respirar, hidratarse, tener sexo, todo esto son necesidades básicas. Él dice que si nosotros no cumplimos con esas necesidades no vamos a tener una motivación para poder avanzar hacia arriba al siguiente nivel que son necesidades de seguridad. ¿Cuáles son esas necesidades de seguridad? Bueno, tiene que ver con tener una salud completa o medianamente completa. Tiene que ver con una seguridad en la vida, con una seguridad, por ejemplo, de vivienda, una seguridad económica. Entonces, fíjate, primero comer, bañarse, si te gusta, bañarte, respirar, tener necesidades básicas. Y después se genera la parte donde ya tiene que ver con la seguridad. Mi vivienda, dinero, etcétera. Para Maslow, la que seguiría esta necesidad, importante para él es una necesidad social. Una vez que ya cumplimos con una necesidad básica, una necesidad de seguridad, ve pensando dónde te quedas tú, porque muchas veces nos quedamos atrapados en una necesidad básica y entonces ya no generamos nuevas motivaciones. ¿Por qué? Porque no estamos resolviendo lo básico. Pero cuando seguimos ya en un nivel de seguridad, también me puedo quedar ahí, es decir, atrapada en el miedo. Si no genero esta idea de tener una vivienda segura, si me estoy generando, por ejemplo, no sé, un miedo porque temo que se me pierda el dinero, pero me voy a quedar en una motivación trunca, ¿no? Para llegar al tercer nivel que es el social. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la amistad, la relación con la familia, la relación con la pareja, con un determinado grupo social, ¿ok? Este tercer nivel, una vez cubierto, nos va a llevar a un cuarto nivel que está más arriba de la pirámide, que se llama la necesidad de la autoestima. ¿De qué depende esto o de qué parte? Bueno, tiene que ver con una idea de confianza, de independencia, de una reputación, de metas ya hacia el futuro, financieras, de logros que yo pueda tener. Entonces, fíjate, si yo no tengo cubiertas para Maslow, estas tres primeras, no voy a llegar a una necesidad de autoestima, porque entonces me voy a quedar en las demás y mi autoestima, pues no va a estar ahí moviéndose porque no estoy cubriendo a sus ojos lo básico. Y la quinta, que es la que está ya en la cúspide de esta pirámide que te estoy hablando, es una necesidad de autorrealización. Esta necesidad de autorrealización tiene que ver con una idea de éxito personal, una idea de voltear a verme. Ya hemos hablado en otros programas también sobre el Conócete a Ti Mismo, que yo creo que vamos a hablar un poquito más la semana que entra sobre eso, ¿no? Sobre esta idea del Conócete a Ti Mismo, que ya hemos hablado también en otros programas, pero bueno, estoy todavía ajustando la temática, ¿ok? Pero veamos, esta idea de estar en la cúspide de la idea de autorrealización, generalmente nosotros creemos que tiene que ver como él lo plantea, ¿ok? ¿Cómo lo plantea él? Bueno, él lo plantea a partir de esta pirámide. Sin embargo, esta pirámide también tiene un reflejo y ya otros estudiosos posteriores lo han visto como que esta pirámide tiene un reflejo que se puede invertir. Es decir, al invertirlo, lo que yo estoy poniendo es que mi idea de autorrealización va a ser lo primero y lo primordial. Esto a veces no lo revisamos cuando estamos observando la pirámide de Maslow porque entonces queremos solo lo básico, nos quedamos en lo básico cuando está así la pirámide y si no lo cubrimos, entonces se pierde la motivación y por ende nuestra idea de voluntad. Pero ¿qué tal si en ese reflejo nosotros empezamos, al invertirla, con mi idea de autorrealización? Lo que va a pasar es que las necesidades básicas van a ser mínimas porque están en la puntita, ¿no? Entonces, no necesito tantas necesidades básicas. Esta idea de invertirla se puede ver de dos maneras. Una de ellas, como te estoy diciendo ahorita, invierto todo en donde las necesidades básicas son mínimas, muy poquitas, resuelvo. Mi idea de seguridad sigue siendo poquita porque el nivel es angosto. Luego, una necesidad social es mínima y hacia arriba quedan el autoestima y la autorrealización en donde voy a dedicarle más tiempo a eso. Pero también esta pirámide invertida se puede ver en donde lo primero que voy a llevar, total, invertirla así a como estaba, tiene que ver con una autorrealización como primer nivel. Primero me voy a autorrealizar a partir de conocerme a mí mismo y después, hacia el final, voy resolviendo todas las necesidades básicas. Pensemos, por ejemplo, en estas figuras en donde ponen, no sé, por ejemplo, Gandhi, Martin Luther King, estas grandes personalidades históricas, ponen primero una necesidad vinculada con una autorrealización que se vincula o se relaciona con el ámbito de lo social. Entonces, tú puedes hacer estas combinaciones, pero partiendo de tus propias necesidades. Entonces, ya no te vas a quedar en una necesidad básica. Ya no te quedas en esa necesidad básica porque entonces te puedes desmotivar fácilmente si no tienes dinero, si tienes una idea de salud muy precaria, ¿no? Entonces, tú dices, ay, mira, pues como no tengo necesidades básicas y fisiológicas, ya no llevo a mi necesidad de autorrealización. Y aquí, a partir de la historia, pienso, por ejemplo, en Stephen Hawking, que tenía, por supuesto, una necesidad fisiológica muy, muy por debajo de lo normal. Es decir, solo podía mover, creo que un dedo en el cuerpo y eso no le limitó para llegar a una autorrealización. Entonces, ahí es donde tú vas a elegir tus necesidades para poderlas colocar en tu pirámide y a partir de esto es que tú vas a decir, una vez que tengo resuelto de manera muy básica, ya, cuestiones, ok, a lo mejor no tengo la parte resuelta fisiológica, ni siquiera tengo demasiadas posibilidades básicas y no tengo demasiado dinero ni tampoco tengo mucho rol social, pero sí tengo una autoestima alta y sí tengo niveles de autorrealización, lo demás se invierte y entonces esto te va a llevar a que tu motivación se incremente, ok, pero ahí lo vas a elegir tú. Creo que en algún momento voy a hablar en un programa completito solo de esta pirámide para saber cómo invertirla y cómo llevar estas necesidades para que nos sigan motivando y como resultado nuestra voluntad se renueve y por lo tanto nosotros tengamos esta gráfica en picos muchos más altos que bajos, ok. Pero sigamos, ¿cómo podemos entonces a partir de todo esto, te hablaba hace un ratito de este personaje de Josephine Marsh, ¿cómo podemos nosotros aumentar la motivación? Bueno, ya te daba este tip o como tú le quieras llamar, no me gusta llamarle tip porque un tip es como a ti te va a servir y no necesariamente, tú puedes buscar lo tuyo, yo solamente te comparto las herramientas que me funcionan y mis herramientas que yo te comparto casi siempre van relacionadas con el vínculo con la literatura, la filosofía y la parte del desarrollo humano, pero tú puedes buscar otro tipo de motores, ¿ok? Pero a veces lo que le funciona a uno le puede funcionar al otro, haz la prueba y tú la vas moviendo como en esta pirámide cuáles son aquellas cosas que más se adaptan a tu propio proceso existencial. Entonces, veamos, este personaje de Josephine Marsh va perdiendo esta motivación de convertirse en una escritora a partir de ciertas circunstancias que le ocurren en su familia. Voy a hacer algunos spoilers, pero yo creo que la mayoría conocemos la historia. Fíjense cómo ella el primer motor que tiene está vinculado con esta idea de la pirámide de una necesidad básica. Tiene o vive en una familia con una cuestión económica muy precaria, ¿no? Viven en la pobreza o en una pobreza donde cubren lo básico y ella empieza a escribir para poder ganar dinero y ayudar a su familia. Sin embargo, fíjense, volviendo a este día de Maslow, eso se debilita porque eso la hace perder muchas veces la motivación para empezar porque en esa época lo que ocurre es que las mujeres no pueden escribir con su nombre, ¿no? Entonces, ella no puede decir que es una mujer que escribe, eso la limita. Ella, al escribir, le van a pagar menos que un hombre, entonces no es suficiente. Sin embargo, esto se va moviendo a lo largo de la historia porque ella se empieza a dar cuenta que su idea de seguridad radica en la escritura. Entonces, ella emprende un viaje hacia Nueva York para compartir esta idea de la escritura con personalidades que ya confían en la literatura. Entonces, fíjense cómo ella empieza a relacionarse en un grupo de chicos intelectuales donde la acogen, donde conoce a un maestro de filosofía y este maestro de filosofía le abre una idea de la literatura en donde la literatura no solo está vinculada con la parte económica, sino que es un resultado de que que está combinado con esta idea de compromiso y de conexión humana que ella puede tener con la literatura. Y entonces ahí ella invierte esta idea de la motivación para poder combinarlo con una escritura de existencia. Pero hay un evento que tiene que ver, voy a hacer spoiler como les dije, o sea, que te voy a adelantar algo de la historia, en donde este personaje tiene un golpe muy fuerte, la muerte de una hermana. y a partir de ahí la escritura se convierte en una idea de autorealización vinculándola con un propósito de duelo que ella comparta en la escritura y es donde hay un metadiscurso en la historia, ella escribe Mujercitas en la misma historia o escribe una novela, por llamarlo así, que habla de su historia de vida y entonces lo que va pasando es que ella se conecta con la literatura desde una idea de autorealización. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Bueno, poco a poco tú vas aumentando tu motivación y por lo tanto tu voluntad a partir de cómo te vas conectando con eso que quieres lograr. La meta es importante, sin embargo, cuando se va agotando estas ganas, sí necesitamos buscar diferentes tipos de motivación. A veces, desafortunadamente, la motivación, como en el caso de Joe Marsh, tiene que ver con una pérdida muy fuerte, pero a veces esta motivación se va incrementando a partir de buscar otros niveles en esta pirámide, pues, en esta pirámide en donde no solo son las necesidades básicas, si solo me quedo en el ámbito de lo económico, 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 lo que va a pasar es que entonces este día de autorealización que le vamos a llamar intrínseca, intrínseca, se va quedando solo en una motivación que está siendo externa. Si nos da tiempo voy a hablar un poquito también de eso. Ahora, ¿cómo aumentar la motivación? Primero, algo que es importante que a mí me funciona es que a esa meta final, como en el caso de Joe Marsh, que ella quiere lograr ser una gran escritora que sí parece que lo logra a lo largo de la novela y que, bueno, esto habla también a su vez de la biografía de la escritora que es J.L. Ay, ¿por qué se me fue? Se me fue, no se me fue el nombre, se me fue, se me fue, bueno, Alcott, ¿no? Se me fue, a ver, espérame, no se me puede ir porque es alguien que quiero mucho. Sin embargo, cuando hablo de Joe, luego me quedo en el personaje de Joe y me olvido de la autora, pero no, 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 no me puedo olvidar de la autora porque la autora toma justamente su propia biografía para conectarse con la literatura, ¿no? Entonces, ya lo recordé, es Luisa o Luis, su nombre, quería acordar de esto porque siempre lo decimos nada más sus, sus, sus iniciales, pero es Luis, Luis Alcott, ¿no? Entonces, les decía, la biografía de esta autora se conecta con el personaje porque ella misma lleva esta idea de confianza en la literatura en una época en donde las mujeres no podían escribir y ella lo retrata en su personaje que a su vez el personaje habla de su propia historia, ¿ok? Entonces, necesitamos primero para aumentar esa motivación, regresando al tema, de este plan de acción. Este plan de acción nos habla de que esa meta final podemos subdividirla en metas o submetas, metas pequeñas o submetas, ¿para qué? Para tomar confianza. Primero empiezo, si ese es como en el caso de Joe Marshall o alguien que decida ser una escritora o alguien que quiera ser un chef o alguien que quiera ser una buena madre, o sea, es empezar a subdividir estas metas y una vez que se completan empezamos a adquirir confianza y la voluntad, esta fogosidad se va incrementando porque voy confiando que eso empecé a lograrlo. Si yo digo voy a escribir una página diaria y lo logro a lo largo de tres meses, esto me va a llevar a que en tres meses pues yo ya voy a tener 90 páginas y eso me va a decir wow, lo voy logrando, pero esto no empezó de me siento en la noche y escribo toda mi novela, o sea, no, lo voy haciendo poco a poco para que a partir de esas submetas yo vaya generando un aumento en la motivación y por lo tanto en la voluntad. Ahorro de energía, esto es importante, cómo ahorrar energía para poder aumentar la motivación o generar nuevas motivaciones a partir de focalizarme. Ahorrar energía significa que tengo que estar atenta a cómo a veces me puedo dispersar, o sea, empezar a darme cuenta en dónde desgasto mucha energía. Por ejemplo, preocupaciones. Preocupaciones en la parte básica de la que hablábamos ahorita de la pirámide, por ejemplo, en la parte de lo económico o creer que debo tener una salud excelente para poder hacer todo, me va a lograr o va a lograr que yo reste energía a lo que me motiva. Pienso, por ejemplo, en Frida Kahlo que sufría de muchos problemas físicos en la columna y que aún así pintaba con un espejo en medio del dolor. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué te dice? Bueno, que en lugar de conectarte solo con el dolor que de por sí ya estaba ahí, no me imagino a la mujer pobre vivir con eso, se focalizaba en la en el caso de Joe March o en el caso este de Luisa Alcott, lo que pasaba era, bueno, ella no tenía una enfermedad como tal, pero tenían estas pérdidas porque Luisa Alcott también perdió una hermana, entonces, a partir de eso se conectaban su dolor con la creación, por ejemplo, ¿no? entonces ahí en lugar de generar la preocupación y la preocupación yo creo, no lo sé, la verdad si existe, si lo sabes, compártemelo, que si hubiera un estudio de toda la energía mental que dejamos en una preocupación, yo creo que veríamos que la preocupación nos quita completamente muchísima energía para conectarnos con la meta, en lugar de llevar todo eso que nos está pasando a la propia meta, así como Joe March a través de la pérdida y también de acá lo que te mencioné ahorita, ¿no? Invertir es la tercera propuesta para aumentar la motivación, invertir tiempo en esto que yo estoy queriendo, ¿no? o en esto que yo quiero lograr, invertir tiempo y también yo le agregaría invertir dinero, a veces creemos que lo que hacemos no es una inversión, muchas personas por ejemplo y hago un paréntesis porque esto me toca a mí en lo personal, creen que la terapia es un gasto por ejemplo la psicoterapia cuando la psicoterapia es una inversión, ¿ok? es una inversión porque cuando tú haces un trabajo que tiene que ver con tu propio desarrollo humano, eso te lleva a que te motives a ti misma y que lo hagas de una manera mucho más clara en lugar de quedarte en la preocupación como decía hace un tiempo, hace un momentito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que si yo no creo que lo que yo hago es un gasto, entonces no le estoy dando su valor, en este caso específico de la psicoterapia lo tomamos como un gasto en lugar de como una inversión porque no estamos percatándonos que la ganancia está haciendo que yo estoy ahorrando toda esta energía para conectarme con lo que realmente quiero en lugar de quedarme en la motivación, perdón, en la preocupación de forma cíclica. Entonces, piensa en esto, no solo desde la psicoterapia, ¿qué cosas crees que son gasto pero que al mismo tiempo pueden ser una inversión? A veces tú quieres lograr en tu negocio éxito y necesitas invertirle dinero y tú dices, no, en el mes no me está dando ya ganancias, aguas con eso, aguas porque a veces lo que puede pasar es que crees que es un gasto, cierras tu negocio y simplemente era un periodo de inversión. Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque el invertir o el generar esta idea de cambio de mentalidad donde quiere decir invierto en lugar de que sea un gasto, lo que está pasando es que esto va a repercutir mucho más adelante y nos va a motivar, ¿ok? Entonces, sí, es inversión, no gasto. ¿Qué más? Darnos cuenta, esto va ligado con lo de invertir que parte del proceso de lograr estas metas e incrementar nuestra voluntad y motivación tiene que ver con inconvenientes en el camino. De esto hemos hablado muchísimo, generar un estado de incertidumbre como parte del proceso. La incertidumbre va a estar ahí. A veces vamos a creer, por eso te decía hace un rato de esta gráfica, que no siempre va a estar en el pico más alto. A veces tenemos que quedarnos en los inconvenientes del camino y son parte del proceso. Entonces, sí, aumentar la motivación tiene que ver con aceptar que va a haber inconvenientes en el camino, que va a haber incertidumbre y que a veces voy a estar casi a punto de tirar la toalla, ¿ok? ¿Cuál es otra? Observar constantemente en mi objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Ok? Quiero ser una escritora y van a estar inconvenientes y me voy a quedar en partes básicas y a veces estoy preocupada porque no tengo éxito. A ver, aguas, voy a hacer un recuento. Plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? Subdividir tus metas, ¿ok? Subdividirlas en metas más pequeñas. Número dos, ahorrar energía. Número tres, invertir tiempo y dinero muchas veces. Darme cuenta que va a haber inconvenientes en el camino. La que sigue, observar el objetivo. ¿Cuál otra? Observar que en ese objetivo a veces me quejo. Darme cuenta si la queja aumenta mi energía o me resta energía. A mí me resta. A quien la queja le dé energía no es mi caso. Tú revisa cuál es el tuyo porque a veces nos quedamos en la queja porque no me pasa, porque no me sucede, porque yo. Y cuando nos quedamos en la queja, que a veces la queja es necesaria porque gracias a la queja ha habido grandes movimientos. Ya hay otro programa también donde hablo solo de la queja, pero hay que verla en sus dos dimensiones. La queja puede ser propositiva cuando yo quiero poner límites, pero a veces la queja puede irme en detrimento de mi propio objetivo y me va a desmotivar completamente porque me ciclo en esa energía de queja y entonces ahí me quedo en mis necesidades básicas en lugar de trascenderlas. Otra cosa que es importante para aumentar la motivación tiene que ver con hacer lo que me propuse aunque no tenga ganas. ¿Ok? A veces generamos un panorama ideal en donde solo cuando yo tengo ganas y cuando estoy inspirado voy a hacer las cosas. A ver, perdón, no, pero podemos hacer las cosas aún sin ganas con una motivación mínima. Es decir, que si yo me propuse hacer ejercicio para este año lo voy a hacer aunque sea 10 minutos con toda mi flojera del mundo como decimos en México con toda la hueva del mundo. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar? Que hacer las cosas sin ganas poco a poco te va a generar una idea de que vas aumentando tu energía. Te decía hace un rato solo el respirar te mueve solo el cambiar tu postura así de pecho erguido porque decía también Platón que en el pecho está la volumen frontal pues cuando yo pongo mi pecho erguido genero mi espalda recta respiro profundo y que digo ahí les voy voy a hacer ejercicio voy a ponerme a escribir bueno solo eso quiere decir que no me estoy quedando en la queja y que estoy haciendo las cosas aún sin ganas eso también aumenta mi motivación y otra cosa más es que a veces necesitamos estar cerca de personas que confíen en que lo podemos lograr tener a una persona que te está diciendo de todos modos vas a ser la misma de todos modos no lo vas a lograr por favor no yo no no me gusta decir personas tóxicas no no creo que existan personas tóxicas existen personas que nos meten ruido en el camino y eso no necesariamente tiene que ver con toxicidad pero eso es cuestión de otra charla que en algún momento hablaremos rodeate de personas que en el camino confíen en ti ok eso sí te va a motivar mucho y si hay personas que te desmotivan no necesariamente es que tengas que pelearte con esas personas es que tú te vas a colocar en un lugar en donde sepas que vas a confiar en ti mismo y que no te van a estar metiendo ruido y número ya no sé en qué número voy pero el último ok sería que a veces el propio camino como diría Heidegger o como lo dice también el gran poeta Machado el camino ya es la meta caminante no hay camino se hace camino al andar exacto que a veces en el camino ya va la meta resuelta y a veces por no detenernos en el camino a través de esos tropiezos a través de no sé esos inconvenientes que van surgiendo nosotros podemos no darnos cuenta que ya estamos logrando esas metas cuando tú dices quiero ser una escritora y no te estás percatando que todos los días escribes pues ya estás siendo una escritora ¿no? claro que si tú dices una escritora súper famosa hay que tomar en cuenta esta premisa que hemos hablado también muy estoica que es qué depende de ti y qué no depende de ti si te fijas hemos hablado a lo largo de esta casi hora ya sobre cómo puedes incrementar esta motivación generar nuevas propuestas generar nuevos hábitos y cómo esta voluntad va a ir de la mano va a ir muy hermanada a partir de todos estos procesos motivacionales pero esta motivación a veces queremos encontrarla a partir de un ambiente externo que es lo que le podemos llamar la motivación extrínseca ¿no? la motivación extrínseca es aquella que viene de fuera de mí por eso te decía esto muy estoico y que viene de epicteto verificar qué depende de mí y qué no depende de mí porque si es algo que no depende de mí va a ser una motivación extrínseca ¿no? extrínseca que viene afuera y entonces hace un rato te decía estoy buscando el reconocimiento externo y entonces mi motivación va a ser muy endeble porque estoy buscando el reconocimiento externo a partir de los demás y entonces no depende de mí esa motivación es muy funcional pero como no depende de mí puede desde desvalorar lo que yo voy logrando entonces aguas con esa motivación porque no me va a acompañar del todo sin embargo claro que necesitamos del aplausito para decir vamos bien va pero no me concentro en eso más bien me voy a concentrar en otro tipo de motivación que te decía hace un ratito que es la motivación intrínseca es una motivación que se conecta más con un deseo de autorrealización como nos decía Maslow con este deseo de conocerme a mí misma conocerme a través de todo mi despliegue de potencialidades y a partir de esa motivación intrínseca es que no voy a depender de la fragilidad del reconocimiento de los demás sino de un estado que le podemos llamar el estado de flujo o el estado de flow ¿no? hay un libro que ahorita no recuerdo su autor pero ustedes lo pueden encontrar que creo que se llama el flujo ¿ok? o flow de flow ¿no? el flujo ese estado de flujo es un estado donde yo estoy completamente conectada conmigo misma por eso es una motivación intrínseca en donde por ejemplo si yo quiero escribir de pronto estoy escribiendo y me conecto tanto y al conectarme tanto lo que va pasando es que voy anulando el tiempo el espacio estoy completamente compenetrada y empiezo a disfrutar lo que me está ocurriendo creo que también voy a hacer otro programa que solo hable del flow ¿no? del estado de flujo en el que podemos estar bueno desde ese estado de flujo anulo el tiempo anulo el espacio y de por sí me va motivando porque es una motivación intrínseca a ver ese estado lo voy a lograr de manera permanente no pero si se atrapa por instantes si se atrapa por momentos en donde yo me coloco en ese estado de autorrealización ¿ok? esta motivación puede ser funcional porque me va llevando entonces observa cuáles son los tipos de motivación que estás usando con mucha más frecuencia motivación extrínseca el aplausito de los otros o motivación intrínseca un estado de flujo un estado de flow ¿ok? cuando tú revisas todo esto volvemos hacia el principio esta carrera de caballos se va haciendo a un trote mucho más a tu ritmo donde un caballo baila donde tú te conectas con ese caballo blanco que nos hablaba Platón pero que también lo llevamos de la mano y en unión por eso son las tres partes del alma con el caballo negro y con el cochero o la origa ¿ok? y al mismo tiempo me voy motivando porque voy viendo otros personajes que lo han logrado como en mi caso como Joe March ¿ok? y voy generando mis propias motivaciones es decir mi movimiento a partir del cuerpo a partir del desplazamiento que me va a llevar a enriquecer constantemente y a renovar mi voluntad ¿ok? espero que esta charla sea de mucha motivación para ti que te acompañe déjame acompañarte también en este proceso si tienes dudas puedes ponerla en los comentarios si tienes alguna duda mucho más íntima puedes ponerlo en un mensaje directo que yo voy a estar revisando como te digo lo reviso a lo largo de los días y te voy respondiendo a como puedo también si tú deseas una asesoría individual puedes mandarme también un mensaje y ahí bueno hablamos de esta asesoría individual hablamos de costos hablamos de duración a veces se cree que la terapia solo tiene que ser de muchas sesiones no necesariamente podemos hablar de un acompañamiento existencial y filosófico que son dos tres sesiones y en donde tú simplemente tienes un diálogo conmigo en donde hablamos de cuestiones como las de hoy vinculándolo con tu propio proceso te comparto herramientas mucho más personalizadas ok bueno pues nos vemos el próximo lunes seis de la tarde en otra charla de existencia y escritura te mando un abrazo súper fuerte y mis mejores deseos para este nuevo año bye nos vemos próximo lunes chau